Restauración de juegos infantiles, restauración del sistema eléctrico, construcción del melado, pintura en general, son algunos de los muchos cambios que tuvo el parque del barrio Recreo, ubicado en el Distrito 3. Esto como parque de la restitución de derechos que a diario viven los nicaragüenses. Nosotros celebrando muy felices con la comunidad, la rehabilitación de esta cancha del Recreo, que era una inquietud permanente desde la familia de Quibre. Estamos hablando de Recreo, Recreo Norte, Recreo, Recreo Central, que van a tener este lugar de pasenero, un lugar más donde pueden venir a recrearse las familias, hacer sus ferias, hacer sus las promociones que se vieron sin esa ganadería de comida, sin la actividad de la cultura de la gente, recreativa, no solamente que jueguen en el mundo, aunque por los muchachos, porque los planos de la gente son principales para la restauración, que se vieron sin esa ganadería de la cultura de la gente, recreativa, no solamente que jueguen sin esa ganadería de la cultura de la gente. Estoy bien contento porque se ha remodelado el parque y está previendo el presupuesto y lo que se inscribió, si bien hacía una bonita zona, fue mediante que se aplicó aquella optimización de recursos, que se inscribió a la plaza para que pudieran reparar las maderas, reparar sus ganchas, reparar sus carceros, porque no pueden invadirles, arreglar sus queridos, los curidos y los patentes, ahora es el único que ha quedado en ese tiempo. Son muchos los beneficios que tanto recriebo, uno, dos, y tres, que están recibiendo con esta reconstrucción del parque, ya que los jóvenes se dedicarán más tiempo a recrearse y no a darle los vicios. Los niños, los niños, los niños, los jugaron, los jugaron, los jugaron, los jugaron. Más lejos porque antes no teníamos la botella de jugar, entonces ahora que la tenemos, lo divertimos más y nos salimos también de las drogas y todo eso. Es beneficia para los niños. Antes de comerse más duro, pero, pero, si ahora es para el mejor y lo hicieron. Sí, sí, sí. Es que no lo hicieron, lo hicieron con esto, porque antes estaba de fuego y estaba de hacer desgraciada, ahora es mi abonente. Bueno, una beneficia para los autores, los autores de recreo, porque están muy en la nube de la cancha, ya que estaban todos desmarechados, y ahora tienen, pues ni no fueron de jugar. La alcaldía de Managua continuará aquí construyendo los parques que aún faltan en la capital. Hasta la fecha son 10 años que se han rehabilitado. Este último tomó un costo de 200.000 córdobas. Con imágenes de Linda Gómez, Darry Bárcenas y Noticias 6. Gracias.